... Ávila registra la contagiosidad más alta de la comunidad y lejos de la situación que vivíamos días atrás, nuestra tasa de incidencia acumulada es ahora la cuarta más elevada de la región, solo por detrás de Valladolid, Valencia y Burgos. Y es que los contagios se mantienen al alza y en la última semana dos personas han fallecido en el complejo asistencial de Ávila. Frente a ello, un tercio de la población avulense ya está inmunizada y la estrategia de vacunación avanza, aunque esta semana llegarán la mitad de dosis que la pasada, unas 9.500 vacunas. Buenas tardes, es lunes 7 de junio, seguimos muy pendientes de la evolución epidemiológica, pero hay más asuntos. Comenzamos con titulares. En este lunes declaran en los juzgados de Ávila el director general de carreteras del Ministerio de Transporte, el que fuera subdirector de conservación ya apartado de su cargo, y un funcionario como investigados por un presunto amaño en la adjudicación de obras de conservación de carreteras en Ávila por más de 25 millones de euros. Son las declaraciones previas. De llegar a celebrarse el juicio, se les imputarían delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Y hablando de carreteras, nos iremos a la AV905, donde la Junta ha renovado el firme y mejorado la seguridad vial. La obra se ejecuta con cargo al contrato de conservación de carreteras en nuestra provincia, con un presupuesto de más de 10 millones de euros y una duración de cuatro años. Un lunes en el que también recordamos algunas imágenes que nos ha dejado el fin de semana. Ayer domingo la catedral acogía la celebración del corpus por segundo año de forma diferente. El obispo pidió unidad para hacer frente a la época que vivimos. En el templo no estuvieron los niños, que este año han tomado la primera comunión, pero sí hubo una corta procesión. Y otra imagen que nos deja el fin de semana es la de la Plaza de Toros llena. Casi un año después, el coso ha acogido una corrida de rejones a la que asistieron 4.000 personas. Y también mirando al fin de semana, hablamos de actualidad en lo deportivo. Apuran sus opciones de permanencia el colegio diocesano Sucap y la cebrereña en tercera división. Los amarillos han perdido en su desplazamiento al estadio El Mántico y los verdes y blancos se traían los tres puntos del campo del Becerril. El próximo domingo en el Kun Carlos Astres se celebra el Campeonato Provincial de Karate que reunirá a unos 170 deportistas. Esta disciplina siempre ha dado buenas noticias. La última llega desde Pontevedra en forma de medallas en la Liga Nacional. Es la imagen de esta jornada de lunes 7 de junio. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados. En la provincia, 4 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias con la última hora de esta crisis sanitaria. Ávila registra la contagiosidad más alta de la comunidad y lejos de la situación que vivíamos semanas atrás, nuestra tasa de incidencia acumulada es ahora la cuarta más elevada de la región, solo por detrás de Valladolid, Palencia y Burgos. Y es que los contagios se mantienen al alza y en la última semana dos personas han fallecido en el Complejo Asistencial de Ávila. Hoy la Junta notifica siete nuevos positivos y 22 brotes activos, mismo número que el día anterior, con un caso vinculado menos, hasta los 127. Y mientras continúa la campaña de vacunación. Esta semana llegarán la mitad de dosis a nuestra provincia, unas 9.500 frente a las 18.000 de la semana pasada. Aún así se mantienen los 11 llamamientos de vacunación con la mirada puesta en el 14 de junio, cuando, como saben, comienza a vacunarse al grupo etario de entre 40 y 49 años. Esta mañana el delegado territorial ha puntualizado que la mayoría de estas personas recibirán Pfizer. Nuestra provincia va a buen ritmo de vacunación, así lo asegura el delegado territorial de la Junta, teniendo en cuenta que un tercio de la población ya está inmunizada. Estamos inoculando Pfizer Moderna o las segundas dosis también de AstraZeneca, anticipando además ese plazo de 16 semanas que había concedido el Ministerio a 12 semanas, lo cual también creo que es importante para lograr una total inmunidad de aquellas personas que pertenecen a esos servicios esenciales. Vamos a mantener los 11 llamamientos para afrontar, como decía la pasada semana, a partir del día 14, a las personas, la inoculación de la vacuna, a las personas con edades comprendidas entre 40 y 49 años. Pero, ¿qué vacuna recibirá ese grupo de edad de entre 40 y 49 años? El porcentaje más amplio, si tuvimos que hacer ahora una previsión, sería Pfizer. Es una vacuna cuya factoría, cuya empresa farmacéutica, está remitiendo con bastante regularidad. Por lo tanto, en principio, Pfizer, con menores posibilidades, es Moderna, en el punto fijo de vacunación de Ávila, capital. En los de la provincia, Arena de San Pedro, sobre todo Janssen, y en el resto también Pfizer y Moderna. Esta semana llegarán a Ávila 9.500 vacunas, la mitad que la anterior. La mayoría son de Pfizer, con 8.200, le sigue Moderna con 1.000 y Janssen con 400. Desde la delegación de la Junta, hacen un llamamiento al Ministerio. Lo que queremos es estar prácticamente de la noche al día vacunando. Eso es el deseo de la Junta de Castileón y es lo que estamos centrados. Y esperemos recibir las vacunas. Es decir, tenemos informaciones un poco contradictorias, pero esperemos recibir las vacunas que se habían anunciado, inclusive más. Y así, lograr la inmunidad de grupo en agosto. Si el pasado joven les contábamos que el presidente de la Diputación, Carlos García, había ingresado en el hospital por COVID, en esta jornada podemos contarles que ya ha recibido el alta hospitalaria tras experimentar una notable mejoría de la neumonía que ha padecido. Eso sí, seguirá en aislamiento en su domicilio, pues el resultado de la última PCR que se le ha realizado ha sido positivo. Carlos García ha agradecido la empatía, cercanía y trabajo de los profesionales sanitarios. Mientras, desde la institución dejan claro que ha continuado al frente durante su ingreso y ahora seguirá teletrabajando en su domicilio. El área de servicios sociales del consistorio se ha convertido en un referente nacional en cuanto a atención y acompañamiento a mayores que se encuentran en soledad como consecuencia de la pandemia. Un programa que cuenta ya con unas 80 personas beneficiarias. Dar un paseo por el parque, tomar un café o simplemente mantener una charla como desahogo ha ayudado a muchas personas a sobrellevar la soledad que la COVID ha podido originar. En esto consiste la red tejiendo emociones desde el corazón. A través de este programa, hombres y mujeres que han sufrido o están atravesando situaciones complicadas encuentran el apoyo que necesitan. Angustia, miedo o incluso depresión son solo algunos de los síntomas más frecuentes que la soledad de la pandemia está provocando en muchas personas. Pero para paliarlo están ellas, las mujeres de la red, tejiendo emociones. A ellas les unen las fortalezas, que son personas totalmente resilientes y llenas de habilidades y de inteligencia emocional. Tras recibir la preparación psicológica necesaria a sus 87 y 76 años de edad, Pilar y Aurora tenían claro que no podían quedarse de brazos cruzados mientras la gente sufría. Yo pensaba, ¿le estoy ayudando a ella o es ella que me está ayudando a mí? Yo me sentí gratificada de poder echar una mano, nada más. Comenzaron con asistencia telefónica y al otro lado de la línea encontraron auténticos dramas. Hubo una que su marido se ahorcó y ella pensaba que era su culpa. Y yo traté por todos los medios de decirle que no, que ella no tenía ninguna culpa. Pero con su serenidad, talante y el saber escuchar, ayudaron a personas como Encarna, quien tras la muerte de su madre por COVID vio como un sentimiento de tristeza la inundaba. Vamos a actividades, luego el sábado y el domingo a lo mejor quedamos parados en un paseo y tomarnos algo. Pues a mí eso me ha ayudado mucho. Mi hija me dice, audiencia, ¿cuándo me vas a poder atender? Tras el fin del estado de alarma han podido poner cara a muchas de las mujeres a las que siguen ayudando. Ya empezamos a crear también el Ávila Contigo, que es un montón de actividades que ellas mismas nos iban demandando. Con lo cual creamos un nuevo proyecto donde hay cinco bloques, que está cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida los demás, cuida tus emociones y además disfruta del aire libre. Porque a su edad tienen claro que en esta vida no se puede malgastar ni un segundo. Y hablando de relaciones sociales, muchos amores se conocieron en las verbenas del pueblo y comenzaron su relación bailando muy de cerca. Pero parece que este verano tampoco va a ser posible en Castilla y León. Mientras en Galicia plantean declarar bien de interés cultural estos eventos, en nuestra región las orquestas tratan de reinventarse. Samuel Senovilla. San Pedro del Arroyo, en la provincia de Ávila, suponía el campo de pruebas para orquestas como Picante o La Huella. Aquí ensayaban durante una semana para finalmente ofrecer su espectáculo al exigente público del pueblo. Pero otro año más esto no ha podido ser posible. Y además dentro de un mes, cuando se celebren las fiestas patronales del pueblo, tampoco veremos esta plaza repleta de gente cantando y bailando. ¿Se imaginan una verbena de pueblo sin poder bailar? Ellos tampoco. Si no se puede bailar y no eso, ya te digo, por la gente, pues nada. Nada más que al soplir marcha. Bueno, lo de bailar ya casi no se baila nunca, eso que llamábamos agarrado, ¿no? O sea que... Pero así tendrá que ser en Castilla y León, donde se permiten eventos de estas características con un máximo de mil personas en el nivel uno, que eso sí tendrán que estar sentadas. Se hace muy difícil que una orquesta actúe con la gente sentada, muy difícil. Entonces, pues bueno, y menos una actuación de cuatro horas. Por lo que este verano habrá que peregrinar a Galicia, donde se permitirá bailar, pero solo entre convivientes. Uy, no, eso es más difícil que... Eso no es tan fácil de controlar. Por eso las orquestas se están reinventando con conjuntos más pequeños. Y también los pueblos. Ponemos sillas, mesa, donde la gente se sienta y escuche, por lo menos para dar ese ambiente de que es efectividad y que se vaya a ir retomando la vida poco a poco. Al fin y al cabo, las verbenas mueven grandes cantidades de dinero, no solo para las orquestas. Tómbolas, caballitos o puestos de comida también hacen el agosto. Por supuesto, después de una noche de fiesta con la resaca siempre entran mejor los churros. Habrá que esperar para volver a formar esa conga kilométrica que una a todo el pueblo al son del chacachá del tren. Se lo contábamos en titulares. En este lunes declaran en los juzgados dos altos cargos del Ministerio de Transportes, uno de ellos ya apartado y también un funcionario, por un presunto apaño en la licitación de unas obras de conservación de carreteras. Son las declaraciones previas. Ana Agustín. Este lunes han declarado en los juzgados de Ávila el actual director general de carreteras del Ministerio de Transportes, Javier Herrero, el que fuera subdirector de conservación ya apartado de su cargo, Alfredo González, y un funcionario, como investigados por un presunto amaño en la adjudicación de obras de conservación de carreteras en la provincia de Ávila por más de 25 millones y medio de euros. Lo que se investiga es la adjudicación de dichos trabajos a la empresa CIOPSA en contra de los informes técnicos que la situaban por debajo de otras 14 empresas con mejor puntuación. Junto a los tres investigados estaba previsto que declararan también en esta jornada otras cuatro personas en calidad de testigos. Sin embargo, a falta de dos de estos testimonios se ha suspendido la sesión que se retomará el 20 de octubre. Llegaban puntuales poco antes de las 10 de la mañana cuando comenzaban las declaraciones. Primero a los tres investigados. La acusación popular aprovechaba un descanso en la mañana para hacer una valoración de lo acontecido hasta el momento. Creo que es muy clarificador lo que se ha declarado en el día de hoy. Se dieron instrucciones para beneficiar una empresa respecto a otra y que además los propios investigados y el superior que finalmente firmó la adjudicación ha definido esa conversación como poco edificante. Bien, es verdad que aún quedaban declaraciones pendientes, aunque los letrados de Vox consideraban que en lo escuchado daba veracidad a su querella una mañana larga de declaraciones. De los tres investigados, salvo uno de ellos que no ha querido contestar a las preguntas de la acusación particular, el resto han contestado a todas las preguntas que se le han hecho y bueno, han declarado, supongo entiendo, que siguiendo los criterios marcados por su defensa. La imputación que se hace es de un delito de prevaricación, un delito de tráfico de influencias y un delito de falsedad en documento público. Aunque las declaraciones no han concluido, a falta de escuchar a dos testigos esenciales. La sesión continuará el 20 de octubre. Y ya que hablamos de carreteras, miramos a la provincia, porque esta mañana el delegado territorial ha visitado los trabajos recién concluidos en la AV905. Allí también ha estado Soraya García. El objetivo de esta intervención en la AV905 es la de mejorar la seguridad vial de los usuarios que utilizan la carretera. Unas obras que han tenido una duración de 15 días y que han servido para renovar por completo el firme de la vía. La obra ha sido ejecutada con cargo al contrato de conservación de las carreteras de Castilla y León en la provincia de Avila, adjudicado en 2020 con un presupuesto de más de 10 millones y medio de euros. En esta intervención en concreto se ha mejorado el firme en un total de 13 kilómetros. Se ha extendido una capa de mezcla bituminosa en caliente, también se ha echado, esparcido el riego de adherencia y en resumidas cuentas se ha mejorado la carretera en toda su extensión, exclusión hecha de las travesías precisamente de Hoyo Casero y Navalosa, en las que ya se intervino en 2018. De esta manera se mejora la seguridad vial de los usuarios de esta vía, dando lugar a una conducción más confortable. El deterioro del uso y de esas condiciones ha hecho que tengamos que actuar. Hablamos de una carretera en torno a 50 kilómetros, un poquito menos, hasta el barraco y es ya la segunda o tercera actuación que hacemos. Una mejora en la V905 que afecta a los municipios de Navalosa, Hoyo Casero y San Martín del Pimpollar. Para que todos los pueblos tengamos buena comunicación, me parece perfecto lo que están haciendo y nos podamos comunicar unos controles que falta nos hace ingresos. El aglomerado creo que ha quedado estupendo y sobre todo también el pintado de la carretera. Pues bueno, agradecerles también a la empresa por supuesto y bueno pues cada actuación que se vaya haciendo es importantísima para los municipios. Y así con este tipo de actuaciones reactivar la zona a través del turismo. Y ahora cambiamos de asunto, abrimos la crónica política, lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ávila. Ayer el Partido Popular exige una vez más que se licite el pliego del servicio de recogida de basuras. Su portavoz, Sonsolés Sánchez Reyes, habla de incapacidad de por Ávila tras dos años de mandato. Apunta que al llegar al consistorio la formación amarilla se encontró con un borrador que a su juicio podrían haber aprovechado para agilizar la tramitación. Fuera del Ayuntamiento, el PP se ha referido a la A6. La diputada Alicia García ha preguntado en el Congreso por su estado entre el kilómetro 112 y el 122 donde se han colocado señales que indican pavimento irregular. Solicita que el gobierno invierta en conservación de esa autovía a su paso por Ávila y repare el firme en lugar de poner señales de peligro. Pero también desde la Cámara Baja García ha alertado de que la subida de la luz amenaza el bienestar de muchas familias vulnerables de Ávila. Y la crónica política nos lleva hasta las Cortes de Castilla y León, en este caso de mano del Partido Socialista. La procuradora Soraya Blázquez pide a la Junta que garantice la atención educativa a los alumnos con necesidades sanitarias especiales. Se refiere a niños operados o en cuyos hogares hay riesgo por COVID y ha pedido que de cara al próximo curso la Administración Autonómica asegure su atención. Y al margen de la crónica política les hablamos ahora de una nueva intervención llevada a cabo por la Guardia Civil de Ávila. Se trata de la operación Criptom que ha paralizado una operación fraudulenta relacionada con monedas virtuales. Es una estafa bancaria telemática a una mujer de 74 años a la que haciéndose pasar por su entidad bancaria se le estafaron 29.500 euros que cambiaron a criptomonedas y que ya le han sido devueltos. Las investigaciones continúan para localizar a los autores y no se descarta que las detenciones se produzcan en los próximos días. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias con varias imágenes que nos ha dejado el fin de semana. Comenzamos en la Catedral de Ávila donde en la mañana de ayer el obispo oficiaba una misa con motivo de la fiesta del Corpus. Al igual que el año pasado, dentro del templo no ha habido niños de primera comunión ni tampoco procesión por las calles de la capital. Una vez concluida la Eucaristía, el obispo presidió la educación eucarística bendiciendo la custodia pequeña antes de realizar una pequeña procesión por el interior del templo. Durante la homilía, Gil Tamayo agradeció la labor de Cáritas Diocesana e incidió en la necesidad de unidad frente a la dinámica de confrontación a la hora de luchar contra la pandemia. En estos momentos de precariedad, de situación de emergencia, de crisis social, necesitamos conjuntarnos. No es una opción, queridos amigos, de oportunidad. Es una opción de necesidad. Y es una necesidad no solo importante, sino también urgente. El pueblo de Ávila en sus tradiciones, que quedan ahí, que no pueden quedar mortecinas porque la fe disminuye, y no se queden en un puro costumbrismo que se repite cada año, sino con la vitalidad de los cristianos que recogen la herencia de la fe de sus mayores. Y también este fin de semana los toros han vuelto al coso abulense. Lo han hecho con un festejo de rejones que obligó a colgar el cartel de entradas agotadas. Así es que asistieron unas 4.000 personas. Tras 323 días sin celebrarse ningún festejo en el coso abulense, la tarde del domingo 5 de junio, la capital amurallada acogió la denominada Histórica Corrida de Rejones al lidiarse seis ejemplares de la ganadería cacereña de Adolfo Martín, una plaza repleta de espectadores donde el cartel de nueve billetes fue colgado minutos antes de empezar un espectáculo con Rui Fernández, Diego Ventura y Leonardo como protagonistas. Rui Fernández lidió el primero y quinto de la tarde que salieron por chiqueros. Destacó con las banderillas por hacer una monta perfecta. En el tercio más vistoso del segundo hizo un toreo clásico y muy ajustado. Consiguió la ovación y una oreja. Diego Ventura se enfrentó al segundo y quinto de Adolfo Martín realizando una faena que valorándola en conjunto fue variada y redonda. Gusto Poso entrega y la forma de clavar las farpas para él fueron las ovaciones dos vueltas al ruedo y una oreja con clamorosa petición de la segunda. El tercero y sexto fueron para Leonardo quien sacó a relucir su espectacular dominio y su extraordinaria monta. En banderillas cuajó una brillante actuación toreando muy puro. En cuanto a triunfos consiguió la ovación y una oreja que mostró con orgullo al público del coso abulense. Es momento ya para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de fútbol. La décima jornada en el grupo de permanencia en tercera nos deja la derrota del colegio Isdiocesano-Sukab y la victoria de la Cebrereña ambos a domicilio. En el Estadio El Mántico caía el Colegio Isdiocesano-Sukab ante el Salamanca UDSB 2-0 tras encajar el primer gol después de un saque de esquina en la primera mitad y materializar los charros un penalti en la segunda. Los de Somoza se juegan la permanencia en la que será su última jornada el próximo sábado a las 4 ante La Bañeza y en Becerril la cebrereña conseguía la victoria al vencer por la mínima. El tanto verde y blanco de David Terleira que fallaba además un penalti. Los locales jugaron los últimos 25 minutos con 10 futbolistas y Pepe García fue expulsado en el 85. Para los de Cebreros la salvación aún queda lejos. Y nos centramos ahora en Karate con las dos medallas conseguidas por Abulenses en la Liga Nacional y también con la mirada puesta en el Provencial del próximo domingo en Ávila. En la Liga Nacional celebrada en Pontevedra el Karate Abulense ha conseguido dos medallas oro Oscar Arribas y plata Odín cumplido en Kumite menos de 35 kilos. Los karatecas del Soto Cantora se medían en la final que se decantaba para Oscar por 1-3 y mirando al próximo fin de semana en esta ocasión no será en San Antonio escenario habitual de las competiciones de karate sino en el Kum Carlos Astre donde se desarrolla el Campeonato Provincial de Edades Abulense que contará con la participación de unos 170 deportistas de entre los 4 y los 17 años. Agradecer la apuesta de la Federación de la Delegación una vez más en apostar en Ávila para dar por lógicamente sede a este campeonato de diferentes categorías que va a tener lugar en el Kum Carlos Astre este domingo 13 de junio. En esta fase provincial se va a trabajar la modalidad cata y los dos primeros clasificados de este campeonato van a acudir a la siguiente cita que tendrá lugar luego en Valladolid el 27 de junio. Cinco gimnasios estarán representados desde las 11 de la mañana. Son Soto Cantora, Son Body de la capital y Gimnasio Ángel y luego de la provincia viene Gym Center de Arenas de San Pedro y Club Karate del Barco de Ávila. Para este campeonato no está permitida la entrada de público en el Kum Carlos Astre. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Jornada poco nubosa con intervalos de nubes altas e incremento de nuevo en el Mercurio para mañana martes en toda la provincia según la Agencia Estatal de Meteorología. Por lo que se refiere la capital y Arevalo nubes de evolución especialmente por la tarde. Si nos fijamos en las temperaturas las mínimas se espera que asciendan un par de grados y las máximas superen los 30. Los cielos estarán despejados en la comarca Barco Piedraíta. Se notará especialmente en el incremento en el Mercurio. Día de intenso calor en la Andalucía de Ávila una jornada más el Tieta registrará las máximas más altas de nuestro repaso. 36 grados se esperan en Candeleda y 34 en Arenas. En Burgondos serranillos y Piedralaves cielos parcialmente cubiertos durante todo el día con nubes de evolución. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 33 grados. Situación similar en Cebreros y El Tiemblo sin descartar chubascos dispersos o incluso tormentas. Y en Tierra de Pinares vientos flojos variables en una jornada con cielos parcialmente cubiertos con nubes altas. Para mañana martes 8 de junio en la capital cielos cubiertos con nubes altas especialmente por la tarde. Pero no se esperan lluvias. En cuanto a las temperaturas las mínimas se mantienen estables y las máximas ascienden. Y de cara a los próximos días no se esperan grandes cambios. Si un aumento en la nubosidad según avance en las jornadas que podrían traer de nuevo las lluvias ya el viernes. Pues con el tiempo nos despedimos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!